Muy buenas Enrique, como siempre muchísimas gracias por dejarme estar aquí en tu canal tan grande, tienes más de 100.000, vamos de camino, ojalá este año alcancemos esa cifra que a veces es tan mágica y hoy vamos a tocar lo que es la última hora, nosotros seguimos con caso Daniel Sancho, que mucha gente nos dice como que no funciona o que no siga, pues nosotros seguimos con eso y la verdad es que funciona como tal y yo tengo una comunidad bastante fuerte que yo supongo que estarán por aquí hoy viéndome también. Bueno, yo espero retomarlo cuando sea la fecha, porque es verdad que al final me gustaría pues bueno, un vídeo cada varios días del tema, pero ya sabes, no depende de mí, depende de que YouTube ahora mismo puede estar con otro, me ha cogido otro tema, es así, me gustaría, lo he intentado este mes dos veces y bueno, no pasa nada, yo estoy seguro que lo retomaré ya sea en este canal o en el secundario, lo retomaré, bueno en alguno de mis canales, lo retomaré cuando sean los juicios que finales de abril, principios de mayo, ¿verdad? Al revés, principios de abril y principios de mayo. ¿Principios de abril y principios de mayo? Sí, bueno, era de 9 de abril al 6 de mayo. Ah, vale, bien, bien, sí, prácticamente un mes completo. Bueno, pues veremos, iremos viendo. Vamos a tener contenido Daniel Sancho un mescito bueno. Y más, y más, porque tú sabes, previamente ya empezará a haber algunas ruedas de prensa y demás y posteriormente, pues bueno, y a todo esto que no haya ningún tipo de receso o ya sabes cómo funciona esta cosa también, que no sería el primero. O sea, tú fíjate que realmente estos meses yo pensaba que no iba a haber nada, que iba a ser la nada absoluta y yo por eso dije voy a como a cambiar un poco el contenido o voy a intentar meterme a otras cosas, pero es que esta semana, o bueno, la anterior, ha habido ahí una filtración de sumario brutal. O sea, han filtrado ya los chats de Daniel Sancho y de Guarrieta a la entrada de la isla. O sea, cuando el mismo día 2 que supuestamente llega Arrieta, filtran esos chats de cuando llega él, de que él está hablando, de voy a llegar hasta ahora. Sí, incluso los selfies que se sacan de estoy aquí, estoy en este lado, ¿no? Y bueno, exactamente qué es lo que dicen, para poner un poco un contexto, luego vamos ahí con el tema de Kate Middleton, con el tema de la Reina del Tiz y demás. Ahora entramos en monarquía, pero primero vamos a comentar un poquito la última hora, las últimas novedades que tú estás comentando, porque es verdad que estoy un poco desconectado y te he pasado la información, no sé si ya la habías tratado, me imagino que sí, ¿no? El tema de los chats y las imágenes. ¿Y cuál sería un poco la última hora de Daniel Sancho y ese chat? ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues se ha filtrado como esa parte del sumario con lo que serían las infografías y esas fotos salen de los whatsapps entre ellos, justo cuando están llegando, ¿no? Que le dice, chiqui, ¿dónde estás? Estoy llegando al puerto, te espero aquí en los restaurantes que están justo al lado de ese puerto donde iba a llegar. Parece que Arrieta, no sé si se equivoca de puerto, hay ahí como algo que no sabemos, como un misterio de se equivocaría de puerto e iría a otro, porque Daniel dice, ¿dónde estás? Me quedo sin batería y como que no llega. Y luego hay una frase que es como la de, que dice Daniel, Copangán te va a recibir abriéndose el cielo. Y como que en la televisión y tal le tienen como mucho bombo a esa frase, por lo que después supuestamente dicen que pasó y como que le empezaron a dar bombo, ¿no? A la frase esa, pero realmente era que estaba lloviendo y justo pues iba a salir el sol, o sea, no tenía como mucho más, pero bueno. Sí, que no era con doble sentido ni nada de eso, ¿no? Simplemente un poco con, que era literal, ¿no? Bueno, si se lo quieres buscar, pues lo vas a encontrar. A ver, todo puede ser, todo puede ser, en fin. La verdad que al final me imagino que sigues pensando lo mismo que sigue en tu caso, ¿no? Después de tus investigaciones y de seguir el caso, sigues pensando lo mismo, me imagino. De hecho, fíjate, porque hay una cosa, porque salieron las declaraciones, o sea, la primera declaración de Daniel Sánchez salió toda. En la televisión, en reportajes, y luego salió también por parte de Nacho Abad, el periodista Nacho Abad que, bueno, que he conocido, y luego de Ángel Moya también. Lo fueron filtrando, parte de la confesión de Daniel Sancho. Y fíjate que hay una cosa que dice Daniel, que dice algo así como que en las cámaras de grabación, que lo habían grabado, que estaban en los informes y demás, y esa foto que yo decía que era él con la mochila de Nike azul, no sé si te acuerdas que eso salió desde un inicio, que se decía como que llevaba a Edgumarrieta detrás y los restos y demás, ¿no? Y yo decía, esa foto, o sea, la exclusiva diciendo, yo opino que esa foto es saliendo del Pan Biman, que era el hotel que tenía registrado, al parecer, Edgumarrieta, y que era saliendo el día 3 por la mañana con la ropa, haciendo check-out. Y Daniel justo en esa confesión dice eso, o sea, que nos confirma una exclusiva que nosotros habíamos sacado hace ya unos meses. Bueno, varias, ¿no? Varias también aquel día que fue a ver Muay Thai. ¿Verdad? Eso también lo dice. Se dice en la televisión, en 4, ¿no? En 4 al día. Sí, sí, sí. O sea, que en la confesión creo que también dice algo así, como que el día que llegó a la noche estuvo hasta tarde viendo Muay Thai o algo así, dice también. Total, total. Eso sí coincide, las cosas como son, ¿no? Hay cosas que coincidirán, otras que no. Y bueno, en las últimas horas, aparte de todo esto, ¿ha habido algún movimiento más con respecto a los abogados de una parte o de la otra? Lo que se está rumoreando es, o planteando, la hipótesis de quién filtró estas partes del sumario o a quién le interesa que salga ahora esto, ¿no? Porque, bueno, ayer veía a Jack de Corazones que lo que él decía es que al parecer a la acusación o la defensa a los abogados de la familia Rita que le interesaba que saliera esta información ahora, ¿no? Entonces, eso es un poco también lo que tenía esa opinión, ¿no? Jack de Corazones, que lo vimos ayer en directo, que pensaba que habría sido filtrado, o que querrían que las televisiones filtraran esto los abogados de la parte de la defensa de Edmo Arrieta. Mira, tenemos una preguntita para ti, no sé si te interesa, Axel. Y si declaran culpable, a Daniel, ¿te disculparías con trío? Bueno, al final tú tienes tu opinión. Esto tampoco es de pedir perdón, ¿no? No sé. Gracias, Silvia. Me disculparía con trío. O sea, pero no entiendo por qué por el debate, por tener una opinión contraria a la suya. No, no, me pasa cuando he ido a tu canal también, ¿no? Enrique, estás abriendo los ojos. Bueno, en fin, vamos a ver. Yo tengo mi visión, tú tienes la tuya. Yo creo que lo has hecho, Daniel. ¿Tú crees que no? Tú has hecho tu investigación. Yo me hago eco de lo que he hablado con los periodistas que he entrevistado, con este, con el otro, con los expertos. Y yo, según mi opinión, en base a lo que sé, pues creo que sí ha sido él y que lo tiene bastante complicado. ¿Que hayan hecho un enjuague con las declaraciones? No te digo que no, por supuesto. Pero, o sea, te firmo que seguramente haya cosas trastocadas. No me fío tampoco de la policía tailandesa. Confeccionadas, ¿no? Claro, que esté un poco manipulada, pues sí. Pero de ahí a que no lo haya hecho, uff, no sé. Yo lo veo claro, en mi caso, ¿no? Que luego es al revés. También me han dicho, oye, le vas a pedir perdón a... No, le tengo que pedir perdón ni a Axel ni a nadie. Mi opinión en base a lo que demos, ¿no? Aparte es que nosotros no conocemos a Daniel. Yo no lo conozco de nada. Yo no sé quién es Daniel Sancho. Yo opino en base a lo que ha salido y en base a lo que yo pude llegar a investigar y a saber. Pero, más allá de eso... Bueno, gracias a todos los que estáis entrando, dejando un buen like. Recordaros que a las 9 y cuarto sale un vídeo sobre la monarquía española. Se saltó la reina Leticia un... Bueno, el salto del protocolo, sin avisar y tal. Ahí lo comento. Un poco también el cumpleaños del rey. Y a las 9 y media tienes tú un vídeo también programado, ¿verdad? Sí, una entrevista a una experta en Casa Real. Hablaremos también del estado de Kate Middleton.